Se calcula que en nuestro país se han producido 1.200.000 desahucios desde el año 2008. Estamos en una situación de emergencia habitacional. El derecho a la vivienda es una cuestión de Estado y compete a diversos ministerios de este Gobierno. Es necesario poner encima de la mesa medidas encaminadas a frenar la emergencia habitacional que sufrimos, medidas encaminadas a impedir desahucios sin alternativa habitacional adecuada, tal y como exige Naciones Unidas. El próximo 15 de mayo finaliza la moratoria de lanzamientos hipotecarios. Es necesario prorrogar esa moratoria, ampliar la casuística y que no se pueda desahuciar en nuestro país, independientemente de que seas un deudor hipotecario, un inquilino o una persona que te has visto obligada a ocupar por necesidad en situación de vulnerabilidad social. Es necesario ampliar esa moratoria y lo tienen que hacer en estos primeros 100 días de Gobierno, de los cuales ya han transcurrido 42. Además, el próximo 30 de abril vence el plazo que tiene el Gobierno para contestar a Naciones Unidas, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, sobre qué medidas va a impulsar este Gobierno en materia de derecho a la vivienda, en particular, qué medidas va a implementar para evitar e impedir los desalojos forzos sin alternativa habitacional, que son vulneraciones de derechos humanos. ¡Gracias!